Cambia sin querer La evolución De un mundo Bella y bestiazón Hoy igual que a usted Pero nunca igual Pero da tus vueltas como estabas, vale, dale Un poco más de la vuelta ¿Dónde está? ¿Ven su vestido? Ay, dale, agua Un poco más de santo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.